buenas tardes hoy quiero daros un resumen de cómo va el huerto que diréis esta mujer que no hace nada del huerto bueno pues voy a dar un resumen de cómo está el huerto qué bonitas están nunca me acuerdo de las flores estas cómo se llaman caléndula efectivamente esas son sembradas por vea de la misma semilla de la flor mira qué cosa más bonita y además está llena le atrae mucho es una planta que se pone mucho en los huertos por las abejas mirar las abejas bueno pues os hago un resumen ese es un arbolito frutal enano no sé si os dije que sembramos aquí un par de ellos ahí tenemos coliflores coles alcachofas que han crecido bastante por lo menos esta se está apoderando de huertos y ahí hay otra y ahí hay otra que después harán súper grandes zanahorias remolacha y hinojo aquí tenemos más remolacha y en esta esquina que está llena de estiércoles lo vamos a quitar porque vamos a hacer una base y una plataforma para poner un depósito de agua de 250 litros más o menos parecido al que tiene mi vecino porque pues porque este verano a lo mejor se presenta jotero con el tema del agua y tenemos que tener una previsión hecha por lo que pueda ocurrir esta es una col china el vetiver que lo vamos a quitar y lo vamos a distribuir por vamos a quitar las maderas y vamos a poner ahí los vetiver porque vamos a hacerlo con un doble sentido uno para que la tierra no se caiga al pasillo porque vamos a rellenar todos los cabellones de tierra la tierra nueva y dos para que la raíz profundice y busque la humedad del suelo que le va a venir bien al resto de las plantas que tiene al lado sus hermanas bueno eso es una como acuerdo una col una col lombarda estos son mazorcas que hay alguna por ahí no sé si ahora cosecharemos este rosal que está espectacular la verdad que vea lo tiene súper bonito y aquí tenemos coles de bruselas ahí no concho hoy estoy súper brócoli y parezco novato brócoli aquí otra coliflor no sé si estoy enfocando bien a todo esto porque no veo ni un pijo encima tengo la sombra ya hecha benesquena es la que dejamos ahí y bueno y la hierbabuena ha cogido también que yo quería hierbabuena aquí en el huerto que se extienda para todos los lados enseña cuáles son las semillas de la caléndula bien esta es la flor de la caléndula y aquí tenemos la semilla esta pues la voy a cortar y lo voy a sembrar en otra parte del huerto por ejemplo por ejemplo espérate quería enseñaros también que estamos montando una especie de pilastras de columna que son en este caso hechas con caña como podéis ver aquí que tenemos 246 y porque la intención es hacer eso en todos los arriates en este en ese en ese en estos dos hacerlos en todo porque de cara al verano de cara al calor y la intención es poner una malla de sombreo para que las plantas después no sufran tanto y no se nos achicharren porque ahora mismo estamos con la manga larga pero ya no nos acordamos del calor que después empezamos a pasar bueno señoras y señores este ha sido un poquillo una amiguita de resumen os voy a enseñar bueno los puerros que se han alegrado un montón de que le quitar a todos los pimientos mirad el cale este morado qué bonito es y este arriate que está todo lleno de de habas que aquí vamos a tener habas para repartir y para dejar en herencia vamos bueno adiós